Ya se retira la luz tras su jornada cansada. Las sombras hacen presencia en el valle. Hay paz, hay calma. Va cediendo lentamente el respirar de la braña. Se va quedando sin pulso la naturaleza santa. Ya se acalló el tintineo de rebaños y yeguadas. Y el pastorcillo presiente que hay milagro en la collada. Está entrando en comunión el río con la montaña. Ya se miran y se abrazan el bosque con la enramada. La escena está preparada. Paz y silencio enredor. Ya se presiente en el aire la mano del creador. De aquellas entrañas verdes de naturaleza brava ha resurgido el retoño que nos trae la esperanza. Ya se realizó el milagro en un rincón de Cantabria. Ya ha nacido el rey de reyes en Carmona, en la collada. Ya resplandece el rey de reyes en Carmona, en la collada. La lluvia 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 en Carmona, en la collada. Con albacas vienes, con albacas va, en el nuevo Ebarucu llevan ese pan, suben a Carmona que ahí está el portal. Ya vienen los reyes, ya vienen y van, bajan por celores, pasan por terán, suben a Carmona que ahí está el portal. Los mozos y mozas le quieren cantar, al rey de los reyes que han nacido ya, suben a Carmona que ahí está el portal. Ángel, 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 ángel. Y cantemos con amor, en el alto de Carmona, en la fino en un cambio. Con albacas vienes, con albacas va, en el nuevo Abarucu llevan ese pan, suben a Carmona que ahí está el portal. ¡Gracias! ¡Gracias!